Somos tramposos, mentirosos y nos acusan ¡Yo me hago loso! No somos malos, no somos buenos, somos los gris Ustedes quisieran Somos rebeldes, justicieros, somos así Nos traemos calteros Y si no alcanza, que les ayude Comemos todos, no comen ninguno Así lo quiso Dios ¡Hey, hey! Tan libres como el sol ¡Hey, hey! Potrero y estación Y no hay nada mejor Así lo quiso Dios ¡Hey, hey! Tan libres como el sol ¡Hey, hey! Potrero y estación Y no hay nada mejor ¡Hey!